Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Alejandro Leguizamón y les voy a hacer la presentación de mi proyecto educativo de práctica. Como título tenemos la actividad física como campo que contribuye a mejorar los estados anímicos y de bienestar en los estudiantes de grado décimo. Este fue desarrollado en la institución educativa Colegio de Cristo. ¿Cuál fue el problema que se encontró desde práctica 1? Encontramos dos puntos importantes, estrés y ansiedad y los estados anímicos. En cuanto al estrés y la ansiedad se presenta debido a que muchos estudiantes debido al aislamiento, al encierro, al aislamiento preventivo y a la virtualidad tenían que dejar su vida social, por así decirlo, a un lado. Esto generaba momentos de estrés, de ansiedad, la cantidad de trabajos que les ponían por parte de los profesores para cumplir con los ITM académicos. Esto, a su vez, afectaba a lo que son los estados anímicos, generando más ansiedad. La situación del aislamiento hizo que lo que es la motivación, la alegría, la satisfacción personal y física bajara. Recordando que los estados anímicos hacen parte importante del desarrollo de ciertas capacidades mentales en las etapas de la adolescencia. En el marco teórico tenemos el tema de salud y actividad física. Recordando que salud no es solo estar libre de cualquier tipo de enfermedad, sino que también tener un estado físico, mental y social óptimo. Estos tres componentes que están ligados a la actividad física hacen parte de la salud. También, pues, parte del marco teórico está la actividad física, comprendiendo esa como cualquier tipo de movimiento producido por los músculos esqueléticos y que resulten en un gasto de energía. Los objetivos planteados para el proyecto fueron diseñar y aplicar un plan de trabajo desde el cual se desarrollen las prácticas de actividad física que permitan contribuir para mejorar los estados anímicos. Y los objetivos específicos eran identificar cuáles son las prácticas de actividad física que desarrollan los estudiantes en medio del aislamiento social. Evaluar el impacto o la influencia que existe entre la práctica de la actividad física en los estados anímicos de los estudiantes. Y reconocer cómo la actividad física permite mejorar el estado de ánimo de los estudiantes en medio del aislamiento social. ¿Cuál fue la metodología del proyecto? Se desarrolló un proyecto de intervención basado en tres momentos presentados. Como el primer momento, un diagnóstico en el cual identificamos las necesidades de los estudiantes en cuanto a su requerimiento de hacer actividades diferentes a las académicas. El segundo fue un momento de planeación. Acá se desarrolló un cuestionario basado en el Cuestionario Internacional de Actividad Física y PAC. Este se modificó para las necesidades o para las edades en las que se encontraban los estudiantes. Y la implementación ya fue el desarrollo de lo planeado en medio de las actividades y clases sincrónicas que se tuvieron en educación física. Acá les presento lo que viene siendo el cronograma de las acciones y tareas desarrolladas. Lo dividimos en cuatro bloques. Dado que se pensó desarrollar en el segundo periodo del año, comprendido en dos periodos académicos, cada mes se dio una diferente actividad. En agosto, que era el primer mes, se dio un tema de exploración en el cual simplemente a los estudiantes se les presentaban los diferentes tipos de actividades que se pretendían desarrollar con ellos. En septiembre fue un periodo de iniciación en el cual, después de haber explorado esas nuevas actividades como lo eran cardio-hics, métodos Tabata, actividades de fútbol y cardio-box, ya se les implementaba a ellos un poco más intenso lo que viene siendo el tema de la actividad en el mes de septiembre. Pasando al mes de octubre fue una etapa de desarrollo en la cual ya se manejaban unos niveles de intensidad mucho más altos con una intensidad horaria un poco más alta y en donde ya las actividades, al realizarlas, ellos ya eran capaces de seguir con los segmentos y las actividades a desarrollar. Y en noviembre era un tema de participación. Aquí lo quisimos nombrar como participación porque se buscaba que ellos fueran capaces de desarrollar las actividades, de comprender qué era un baile recreativo, cuál es la diferencia entre un cardio-hit, un cardio-box, un método Tabata, y en donde ellos diseñaban y ejecutaban diferentes actividades. Las acciones y las tareas realizadas eran, en el segundo semestre del año en curso, contemplando lo que son dos periodos académicos, se iban a realizar diferentes actividades como diarios de campo. Este se buscaba que ellos plasmaran su percepción sobre las actividades desarrolladas, cómo ellos sentían que estaban sus estados de ánimo cada semana, después de cada actividad, y cómo se encontraban plenamente en su diario vivir. Y también se realizó una encuesta. Esta viene siendo la encuesta IPAC que se mencionó anteriormente, modificada en los intereses del proyecto y basándonos en la situación actual de hechos. Aquí les presentamos algunos resultados de las preguntas de mayor interés para el proyecto, que durante una semana, ¿cuántas veces realizaban actividad física? La mayoría de los estudiantes dijeron que hacían más de cuatro días, de tres a más de cuatro días a la semana. Encontramos que entre esos días que hacían a la semana, hacían de una a tres horas máximo la gran mayoría de estudiantes. ¿Qué tipo de actividad física desarrollaban? A ellos siempre se les recordaba que la actividad física era cualquier tipo de actividad, correr, bailar, saltar la cuerda, montar bicicleta, trotar, cualquier actividad que representara un gasto energético. Encontramos que la gran mayoría se centraban entre caminar y entrenar algún deporte. Aquí no quisimos ser específicos de cuáles eran los deportes que practicaban, porque solo nos interesaba conocer o reconocer cuáles eran esas actividades que ellos realizaban. Y quisimos saber en qué nivel de intensidad ellos se encontraban respecto a la actividad física y encontramos que la gran mayoría se encontraba entre un nivel moderado y un nivel leve. Quisimos saber si la actividad física mejora sus estados de ánimo en el presente aislamiento social y la gran mayoría dijo que sí, debido a que en varias actividades ellos se sentían mejor y liberaban un poco el estrés y la ansiedad que sentían. Aquí encontramos algunas consideraciones de los estudiantes sobre la actividad física en la educación física, donde nos decían que consideraban que la actividad física y las clases de educación física estaban profundamente relacionadas con los estados de ánimo. La realización de ejercicios generaba en ellos un estado de seguridad, de confianza, de autoestima, de felicidad, de orgullo en ellos mismos por poder realizar las actividades, de liberar tensiones, de sentirse en palabras de ellos relajados, pero en un buen estado. También permitió olvidar un poco las problemáticas por las que ellos estaban pasando debido al aislamiento social, permitió salirse un poco de su zona de confort y sentirse mejor con ellos mismos por las actividades desarrolladas. Y consideran que están muy, muy relacionadas con los estados de ánimo porque se sentían bien, hacían que sus estados de alegría, de tristeza, por decirlo así en una forma negativa, sus estados de euforia fueran mucho mejores. En el análisis de los resultados que encontramos, nos podemos percatar que la actividad física es de gran importancia para realizar actividades de todo tipo, pues el hecho de que muchos estudiantes mantuvieran mucho tiempo acostados era malo, pero por medio de la actividad física se estuvieran mejor. Que los estudiantes entendían que los estados de ánimo están muy ligados a sus sentimientos, o sea, su forma de afrontar las situaciones, las emociones, su estabilidad emocional. El aislamiento social o pandemia o cuarentena afecta directamente el desempeño académico y social de los estudiantes, aunque no era objeto de nuestro estudio, permitió encontrar que también les afectaba mucho. Y la mayor actividad física que realizan los estudiantes de grado décimo son el deporte, entre los principales son baloncesto, voleibol, fútbol y microfútbol. Y en general la actividad física presenta una gran relación con el estado de ánimo, genera estados de atención, desarrolla muchas las capacidades condicionales y permite un buen mantenimiento físico, generando esto una sensación de confort en los estudiantes. Como conclusiones encontramos que es de vital importancia diseñar planes curriculares para que la educación física permita abordar diferentes campos sociales, no solo la educación, el componente motriz y la lúdica, sino encontrar estrategias que permitan afrontar cómo un educador físico puede brindar bases para abordar a un estudiante que se encuentra en situaciones complicadas debido a situaciones en este caso como la pandemia y la educación virtual. Desde mi perspectiva como practicante, encontramos que para ampliar un poco el abanico laboral es de gran importancia para la licenciatura desarrollar programas o actividades que faciliten más diferentes actividades no solo relacionadas con el deporte, sino también con el tema de expresión corporal, que amplíen un poco más el campo del conocimiento, formas diferentes de poder enseñar y aprender y aprender y enseñar de forma recíproca. La licenciatura en educación física debe desarrollar un eje formativo centrado en el área de la actividad física, más allá de la musculación y el desarrollo de las capacidades físicas humanas, es enfocar un área de la expresión corporal, la creatividad y la exploración motriz por medio de ayudas audiovisuales, en este caso pues actividades virtuales y es de gran importancia para el plan curricular de la licenciatura cambiar el pensamiento de que la educación física es solo jugar y correr, dar a entender que la educación física contempla mucho más que solo la condición física, pues también buscamos la formación integral, para eso también debe generar un desarrollo social y un pensamiento íntegro y personal de la persona, y por medio de la virtualidad se puede encontrar y desarrollar diferentes actividades que permitan el desarrollo motriz siempre y cuando éste esté ligado a la expresión. Acá encontramos la bibliografía y muchísimas gracias.